Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias a mis compañeros diputados, a Mario y a Gemma por acompañarnos y yo lógicamente tenía que estar aquí no sólo por el apoyo a Marbella, que lógicamente Marbella significa para todos los que os vemos desde lejos sois el centro del turismo de España, sois el ejemplo del turismo de España, sois lo que todos deseamos en España. Desde que está la alcaldesa, lógicamente Ángeles, pues se ve a Marbella en positivo, quedó atrás esa otra Marbella oscura, esa Marbella de la que escapaba muchísima gente y lógicamente una vengo para apoyar eso, esa Marbella que todos los españoles tenemos envidia sana y por otro lado vengo a apoyar a la candidata y a la alcaldesa y a mi amiga. Yo conocí a Ángeles allá en el año 2005 o por ahí cuando entró en el Congreso de Diputada y yo era una diputada joven y ella ahí con toda su experiencia siempre me ayudó, siempre me ha tutelado, siempre estuvo ahí a mi lado y lógicamente hoy tenía que estar aquí. Tenía que estar aquí porque así como otros vienen a Marbella a hablar mal de Marbella y a hablar mal de la alcaldesa de Marbella que representa a toda la población de Marbella, yo vengo a hablar bien de Marbella y decir que durante estos años en el Congreso de los Diputados nos hemos hartado de presentar enmiendas como los espigones, como la nueva comisaría, enmiendas en los presupuestos y el Partido Socialista votó siempre que no y ellos están en el gobierno y no han dado un duro a Marbella, ni un duro. Entonces, ¿qué queremos? Pues compromiso, aquí tenemos una alcaldesa que está comprometida a ceder los terrenos para hacer la nueva comisaría de policía, ¿qué más quiere el gobierno? Es decir, que un solar que es de todos los ciudadanos, de todos los vecinos de Marbella con generosidad se le entrega al Ministerio del Interior para que haga una nueva comisaría, para que envíe más efectivos. Yo entiendo que aquí en el verano pasamos casi de 600.000 turistas, tiene que haber más policía, por supuesto, porque Marbella tiene que ser la cuna del turismo seguro, lo que no están haciendo en Barcelona y por ahí, que está aumentando la criminalidad, tiene que ser Marbella el ejemplo de la seguridad en el turismo y para eso hay una alcaldesa que se brinda a dar los terrenos y que este gobierno no acepta. Eso ya es la indignidad mayor de decir, te desprecio los terrenos porque no quiero darle nada a Marbella. Y me sorprende precisamente hoy, porque me acabo de enterar, cuando venía en el tren, de que está aquí el portavoz del Partido Socialista en el Congreso, que no vino a ofrecer nada a Marbella, es decir, están en el gobierno, vetan todos los proyectos de Marbella durante cuatro años, el señor Sánchez no da un duro a Marbella, y hoy viene aquí única y exclusivamente a tomar por tontos a los vecinos de Marbella, a decirles que la alcaldesa es una mala persona, que hay que echarla después de muchos años y que vamos a inventar lo que haga falta. Que venga precisamente él, él, cuando hoy nos hemos enterado que el Congreso de los Diputados ha destruido el registro de todas las visitas que ha recibido la trama de diputados socialistas del Tito Berni. Hoy ya no sabemos la gente que entró al Congreso, empresarios, a reunirse con diputados del PSOE. Hoy el señor Pachi López tenía que decir si es cierto o no lo que dice el empresario. Dice que cenó con él, y ese empresario dice que donde había cena con esos diputados había inversiones de placas solares. Quiero que diga el señor Pachi López si él ha mediado para que haya inversiones de placas solares con la trama de Tito Berni. Porque la trama de Tito Berni no es la trama de un diputado del PSOE, es la trama de varios miembros y cargos del PSOE, que no solo implica a ese diputado. Nosotros hemos pedido la agenda de la gente que visitó el Ministerio del Interior y nos la acaban de negar también. Lo están ocultando, le exigimos transparencia. Que diga el epicentro de la trama criminal de corrupción de Tito Berni estaba en el Congreso de los Diputados. Y se han eliminado todos los registros de la gente que entró a los despachos del PSOE. Esto es España, es una democracia. No es una república bananera de Tito Berni. Y al señor del PSOE le exigimos explicaciones que no ha dado, porque lo de hoy es muy grave cuando no podemos saber quiénes estaban en esa trama. Que lo intuimos, gracias a los medios de comunicación y gracias a lo que están diciendo los empresarios. Entonces, que venga aquí a insultar, a decir a los vecinos que son tontos, que no saben a quién eligen. No, los vecinos son muy listos. Y los vecinos cada cuatro años depositan el voto. Y lo depositan en una alcaldesa y en un equipo. Entonces, que no venga a denigrar a Marbella. Tenía que venir a ayudar. Tenía que venir el señor Pachi López con todos sus homólogos socialistas. Decir, para Marbella vamos a darle los espigones. Para Marbella vamos a darle la comisaría. Para Marbella vamos a darle el desdoblamiento. Eso es lo que tenía que venir a hacer el señor Pachi López. Y no atentar contra la inteligencia de las personas. Que mire, somos muy listos. Somos muy listos. Y en el Congreso hemos pedido una comisión de investigación. Para investigar a los diputados del PSOE de la trama corrupta. Y se nos ha negado. Cuando ahí hay varios cargos del PSOE imputados. Eso el señor Pachi López no quiere decir nada. Es más, por decir que de la cena ya ha dicho que eso que no le importa a nadie si el cena o no cena con esos empresarios. Pues claro que nos importa. Porque esos empresarios están no solo involucrados en la trama de Tito Berni. Sino que ahora los vemos involucrados en otra trama del Ministerio de Interior. Que es el caso Cuarteles. Con lo cual el señor Pachi López hoy debería de venir aquí a pedir perdón. Y inmediatamente irse al Congreso de los Diputados. A dar una rueda de prensa. E intentar ser transparente. Y decir la verdad de la trama corrupta de los diputados del PSOE. Eso es lo que tendría que hacer como portavoz el señor Pachi López. ¿Queréis alguna pregunta o si quieres hacer alguna intervención, Mario? No. ¿Queréis alguna pregunta? Yo creo que nuestra diputada... Aplausos. Aplausos. Muy bien. Aplausos. Aplausos.